Yo me llamo Yo me llamo Yo me llamo Yo me llamo Elvis Presley Yo me llamo Well, she smiled We've we've lived Find out the place to dwell And I started leave of the lonely We can tell you I bring Hotel The breathing I bring so lonely Baby I bring so lonely I bring so lonely that I All the tourists that I'm describe Cause I can find some room A rocky house ¡Gracias! 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 Nos olvidamos de hablar como gringos ¿Qué pasó? Ese gringuito que que viene desde Azogues ¡Sure! ¡Sure! ¡Language English! ¡Gracias! ¡Gracias! Eres tremendo, tremendo mi Elvisito A ver, en tu interpretación y hablando musicalmente bien logradas las notas, sobre todo las graves de esas que haces de pecho Muy bien logradas Elvis, también la guitarra cuando empezaste, empezaste tú no había pista alguna eras tú el que estabas tocando y bien Ahora te veo más parecido inclusive al Elvis, te han hecho un bonito peinado, estás muy elegante linda tu presentación ¡Wiii! ¡Yo me llamo!